La gente que viene de Reynosa, de Monterrey, de los Estados Unidos, la gente que viene de Houston, Texas, claro que sí, de la Unión Americana, la gente que viene del Estado de la UAPA. ¡Los saludamos con esta canción que se llama El Cristo de los Unidos! Bien, nos vamos al Río de Jumia para que le baile por ahí en la fiesta, claro que sí, vamos a ver, es el Cristo de los Unidos. ¡Suérense! ¡Suérense! De La Boquilla para los padres, con los dos se baila, y bailando al mar y sin corrección, pero no sé, no mal, 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 mal. ¡Ahora el Agency viernes, el respecto es de volver a repetirle, porque estamos sobresonados, mal, 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 mal. Un vosito grande y otro para atrás 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 Y otro para atrás Un vosito grande 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 y otro para atrás